Gracias, Presidenta. Yo quiero hacerles llamar la atención a todas y a todos en este tema. De repente se plantea aquí un punto de acuerdo y la búsqueda de su aprobación, que sí, como bien se ha dicho, viene desde octubre y que hasta ahora se resuelve. No sé si por pereza o por lo que haya sido, pero al final qué bueno que se está atendiendo y qué bueno que haya la propuesta del senador Añorbe. Porque esto, déjenme decirles, el tema de la inseguridad y volteen a ver la encuesta que quieran, el estudio de opinión que tengan más a la mano, el tema de la inseguridad es el número uno y principalmente los delitos de alto impacto y aquello que tiene que ver con una responsabilidad que por supuesto alcanza a la federación y que no se puede simplemente sustraer. Claro que hay que llamar la atención a los estados para que hagan su parte, para que en algunos casos que la están haciendo, están logrando avanzar en este combate a la inseguridad. Pero en muchos otros el trabajo simplemente es inexistente y el de la federación por supuesto no alcanza. Y si a eso se le suman tareas como las que debiera ser la Guardia Nacional que tanto festejamos aquí cuando se creó y que no se lleva a cabo, pues el problema es mayor. A mí me parece que se tiene que dar la importancia, sí en el Senado, hacer el llamado a todos como es la propuesta, como parece que al final va a avanzar, pero también hay que hacer el llamado a la federación, a la presidencia de la República. Yo no oigo en las mañaneras nunca sino esa pregunta de alguien que el tema se toque y que se establezca qué se está haciendo en él. Al final nada de eso está ocurriendo. Y miren ejemplos, Veracruz, el estado donde provengo, tenía condiciones de inseguridad, sí, pues hoy son francamente peores. No teníamos en Veracruz el primer lugar en muchos delitos de los que hoy tenemos. Por supuesto que en Veracruz hay un desastre un día y otro también. Ayer y antier Córdoba, Huatusco, hace unos días Isla, hace unos días atrás la zona sur del estado, a donde voltees cada semana hay desastres con la inseguridad y lo que no vemos es orden y lo que no vemos es a un gobierno que se preocupe. Hay casos en donde vemos que sí funciona. O sea, que no es un fenómeno que los haya rebasado, que aún con lo difícil que es, se puede avanzar. Decía el senador Mario Zamora de Sinaloa, lo puedo también decir porque ahí están los números del estado de Tamaulipas, en donde se ha logrado avanzar con todas y las complicaciones que tienen en ese estado. Así que sí hay manera de poder avanzar, lo que se necesita es compromiso. Y yo celebro aquí que el llamado pues sea a todos los gobiernos de todos los estados para que hagan su parte, pero que se incluya, que no se deje de lado la responsabilidad que tiene también y que es ineludible la federación. Así que nuestro voto será a favor de esta propuesta, modificando el punto de acuerdo, porque es así como creo que puede resultar mejor para todos. Que podamos señalar a todos y pedirle su apoyo y su compromiso a cada uno de los gobiernos en todo el territorio nacional. Es cuanto, Presidenta. Gracias.